Hola muchachas como están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien hoy les voy a presentar unos hot dogs supremos y lo primero que hice fue partir estos chilitos yo los partí en diagonal pero pueden hacer cualquier corte incluso en rajitas los puse en una cacerola con un poquito de aceite y una vez que estaban bien fritos les puse media taza de salsa de soya, una cucharadita de vinagre y el jugo de un limón en media tacita de agua disolví una cucharadita de azúcar y una vez que estaba bien disuelta se le agregué a los chilitos, dejé que hirvieran por un minuto y los puse en un recipiente le puse la tapa y reservé ahora para hacer unas cebollitas caramelizadas puse en una sartén bastante aceite y puse la cebolla rebanada así en medias lunas, la despegué un poco para que ésta se friera parejo una vez que la cebolla estaba así desplemada agregue una cucharadita de azúcar y la cebolla de azúcar moreno para que pudiera caramelizarse y cuando nuestra cebolla está de esta manera es hora de apagar y retirar para quitar el exceso de aceite en otra cacerolita pequeña puse aceite y una vez que estuvo caliente puse estas papitas las corté súper 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 finitas para que se puedan freír muy rápido y queden bien crujientes y una vez que tenían esta textura y esta apariencia las escurrí un poco del aceite y las pasé a servilletas de papel absorbente ahora para las salchichas yo tengo este tipo de salchicha ahumada con queso cheddar no son tan económicas pero también hice con salchichas normales de las que tenemos en casa y únicamente les envolví una tira de tocino y comencé a freírlas a estas no les puse nada de aceite únicamente dejé que el tocino soltara su grasa y una vez que ya estaban frititas como por un lado del tocino las fui volteando para que se cosieran parejo como pueden ver ahí tengo una salchicha normalita y también la envolví en tocino y la freí una vez que tienen esta apariencia la saco y la reservo para armar mis hot dogs utilicé este tipo de pan que venden en la panadería del walmart son unos panes bastante rústicos y me gustaron la apariencia que tenían así que únicamente lo que hice fue poner la salchicha adentro y calentarlos un poco para que estos queden más suavecitos y estos los calenté con la misma grasita de las salchichas una vez que tengo armados mis hot dogs únicamente pongo un poco de mayonesa de esta forma yo la puse en bolsitas para que tuviera esta forma lo mismo hice con la salsa capsul y la mostaza y por encima puse las papitas crujientes después la cebollita caramelizada y por último para coronar estos chilitos en salsa de soya que saben súper súper ricos y van a querer hacer más para acompañar todo así que espero que esta botana les haya gustado no olviden suscribirse a este canal recuerden también que me pueden seguir en mis redes sociales que se las dejo al final del vídeo muchas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo domingo ¡Suscríbete al canal!